Música 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 Yo lo quería hacer como un más bacano pero... Checa va a ser chingados Que les dije, nos va a tocar caminar Alicemos las cosas antes No, no, ya canto, eso falta mucho Hemos bajado del bus Pero nos dejó un poco lejos Música Un motocicista Y ahora nos toca caminar Y caminar No es posible tío que nos hagan bajar Ay, no es posible Piche cabrón, les dije rápido No, ya falta harto Falta harto, falta harto para caminar Pero la cuestión no fue La cuestión no fue De bajar las cosas Dígale que los dejen ahí porque eso se demoran en frenar Le digo al man y el man Ah, por acá Ah, por acá Tío pendejo Lo que nos va a hacer caminar Me has peinmamado Acá en la iglesia no? Hemos llegado a la iglesia Pero bueno Nos la han dejado en la puta mierda La puta madre La hostia Coño Que no somos españoles Somos colombianos Japoneses Ya van a ser Japoneses Das Hakones Estamos acá Con una de nuestras más De las excursiones De Asadaco Producciones Y nuestro destino Al cual ya llegamos es Japón 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 Aunque no hemos cogido avión Cogimos una flota que decía Chinauta o algo así Pero dice De China a Japón O sea Más para allá que a China Auta Auta Vamos Estamos ganando una de las tantas pelejadas de Mijer Las cosas ¿El de la moto? ¿El de la moto? El de la moto ¿Qué estas haciendo querido compañero? Estoy saludando a todos los que nos están siguiendo Estamos sentidos Llegamos a Chinauta Llegamos a Argentina Llegamos a Argentina Ahora llegamos a... Lucania Lucania, eso suena como a... Ucrania No llegamos a Rusia Y Joven está dentro de nosotros Aburre Debo pasar nuestro carro súper rápido Súper rápido Súper rápido Agua, agua Aguitos ¿Qué va a hacer? Tomar agua, aprovecho que en este desierto no hay agua Y encontramos este arroyito No, eso es agua puerca, que asco No importa, te cose Que la casa ya queda aquí, nada más Nuestro amigo Fabián se está locando Por falta de agua Por eso digo que la casa queda allá